Hemos finalizado un año de mucho trabajo después de una pandemia. Se nota en los chicos todo un trabajo previo que debería haber habido y que por ahí, bueno, por las condiciones que tuvimos de encierro, de estar cada uno en su casa, vienen a tener este impacto en la actualidad. Entonces, bueno, se han tenido que abordar muchas cosas con respecto a hábitos y bueno, todo ha sido en el marco de la convivencia, ¿no? Una mejor convivencia para todos. Hoy estas tareas se coronan con la entrega de los diplomas. Los niños y niñas finalizan estos estudios, el jardín, para una próxima etapa. Así es, una etapa finaliza para dar comienzo a una nueva. Están sumamente preparados, están contentos, se han sensibilizado toda la semana, hemos venido trabajando lo que significa este momento para ellos y bueno, también lo trabajamos con palabras. Hoy las palabras que los profes que van a ir a buscar los van diciendo, han surgido de ellos, son palabras que quisieron regalarle al jardín y la verdad que, bueno, me han conmovido mucho porque les ha llegado realmente al corazón. ¿Cuáles son algunas de esas palabras, de esos valores que representan al jardín Rosarito Vera Peñalosa? Y los chicos refieren mucho a que se divierten, que no se quieren ir, que quieren volver, que se van por un ratito, que lo quieren al jardín, que van a volver a pasar, que lo aman. Bueno, lo verdad que han sido sentir es tan profundo. Gracias.